...y es el que curra por la noche, póngala ahí, póngala ahí... ¡Gracias! 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 ¡Esa maniobra! ¡Esa maniobra se investigará! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, que me voy! Gracias. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ahí! 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 ¡Controlando! ¡Venga! ¡Sagroquética! ¿Quién falta? ¡Almo! ¿Y Skeletor? ¡Almo y Skeletor! ¿Quién más falta? ¿Y eres el último? ¡Sí! ¡Uh! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.